El campo de Asturias se encuentra en el CRA Eugenia Astur, en La Espina, en el municipio de Salas. Y estamos con Emilio Martínez, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Pinta Asturiana, ARPA. Vamos a ver cómo se realiza una experiencia con los alumnos para explicarles cómo funciona esta incubadora que tenemos aquí. Y ellos mismos van a ver cómo se desarrolla todo el proceso de incubación hasta que nacen los pollitos. Estamos con Emilio Martínez, su presidente. Buenos días, Emilio. Hola, buenos días. Llevas unos días de cole en cole enseñándoles a los niños esta experiencia. Has estado en varios colegios del municipio de Tineo y hoy en Salas, en La Espina concretamente. En La Espina, sí. Bueno, son todo lo que pertenece al Ayuntamiento de Tineo. Y con la colaboración de Caja Arbolar, como siempre, seguimos con el proyecto de Pon una incubadora en tu cole. El proyecto es, bueno, muy fácil. La incubadora es automática, lo hace todo ella. Solo que aportamos un ovoscopio y les enseñamos a los críos cómo es el desarrollo desde los 21 días. Desde el primer día que no tiene nada el huevo hasta los 21 días que nace el pollito. Y, bueno, tienen que ir viendo ellos todo el desarrollo que sucede en esos 21 días. Y luego, bueno, los atenderán unos días y tendrán una experiencia con animales y saben de dónde salen. Bueno, una actividad patrocinada por Caja Rural de Asturias. Ya lleváis varios años con ello. Sí, llevamos varios años. Lo que pasa es que esta, bueno, entra a la colaboración también del Ayuntamiento de Tineo. Bueno, explícanos qué es lo que llama más la atención a los pequeños. Los pollitos, los pitinos, cuando nacen, es lo que más llama la atención. Porque además son de zona rural. Algunos hasta los tendrán en casa. Sí, hay diferencia. Hay diferencia de ponerla en la zona rural o ponerla en Oviedo o Gijón. Hay diferencia. En los críos estos los conocen, por lo menos conocen las pitas. Ayer en la Belgas un crío me preguntaba por las Brahma, las Herbis, y bueno, por un montón de razas que es increíble que un crío tan pequeño tenga conocimiento de tantas razas. Bueno, y esta enseñanza, por la experiencia que tienes, ¿cómo veis después que evolucionan los pequeños? Porque aunque parezca una tontería, ellos ven esto, pero luego en casa ya demandan, pues a lo mejor, criar en casa, tener pollitos en casa. A ver, los críos es increíble lo que absorben. Lo que absorben, con lo que se quedan, es increíble. Yo, no paran de sorprenderme. Y para que tengamos una idea, llevamos unos años poniéndola, nosotros tenemos socios que eran críos que estaban en los crack. En un crack de Navia salieron críos que hoy son socios y crían pita-pinta. O sea que la cosa, yo creo que va bien. Bueno, un claro ejemplo de que la formación, la educación es muy importante para la concienciación. Es muy importante para todo. La educación es un pilar fundamental. Y el saber de dónde salen las cosas, cómo se cuidan, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo todo el proceso, eso es primordial y se está perdiendo. Me imagino que para ti, Emilio, que te vemos por todas las exposiciones, sea una actividad muy gratificante. Pues sí. Todavía me comentaban que, bueno, que si, aparte del ayuntamiento, pues es que estás perdiendo mucho tiempo, es que estamos, es que, no me preocupa nada. Yo no pierdo ningún tiempo. El tiempo que se invierte con los críos nunca se pierde. Se pierden otras cosas que pasa el tiempo y lo perdemos, pero, en tonterías, pero con los críos nunca se pierde el tiempo. Bueno, pues esperemos que el próximo año ya haya nuevos criadores de pita-pinta asturiana. Esperemos, y si no es el próximo, será el siguiente, se está seguro. Muchas gracias, Emilio. Gracias a vosotros.